... ... ¿Pienes que te den la venia, Aduré no? Eh, bodies, primordialo ¡Eanza mira el espectáculo, y ahí está! Si, yo igual tengo las puntuales a mí ... pero yo he trasывают otra aquí Un extra puntual a día ¡He! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esta es tuya! ¡Comed! ¡Entrada, esta es tuya! ¡Caigas, caigas! ¡Ok! ¡Venga, ahora sí! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Más cerca, más cerca! ¡Líbia! ¡Más cerca, más cerca! ¡Línea! ¡Esperate! ¡Más adelante! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Baja!